Llegó el momento de hacerle el click al noticiero, parece mentira, hace una semana hablábamos de lo triste que daban las sierras después de los incendios, del trabajo de los bomberos voluntarios y de todo lo que significaba para las sierras cordobesas, los tremendos incendios de la semana pasada, los 40 grados de calor. Y una semana después tenemos que cronicar otra cosa totalmente distinta, porque hoy la gente desde muy tempranito, desde arriba Córdoba, que ya empezaban a reportar la nieve en las sierras. Bueno, el 12 Bloc se llenó de participación, no solamente con los paisajes de este que parece ser la despedida del frío en Córdoba, sino también de la gente jugando con la nieve y de la zona de los incendios. En el mismo lugar donde estaban las cenizas, ahora quedó cubierto de blanco. ¿Lo vemos? Esto es el 12 Bloc. Son tus noticias en el 12bloc.com.ar Y fueron las sierras de Blanco y la nieve en Córdoba el incentivo para que el Bloc 12 se llenara de participación una vez más. Este video lo envió Soledad Álvarez desde tras la sierra, cerquita del Arroyo de los Patos. Mucho frío y nieve para arrancar el lunes, fíjense. Miren el monumento al cura Brochero, gran protagonista del fin de semana, que amaneció hoy cubierto de nieve. Gracias al usuario en Twitter, arroba Chincho Quevedo, por enviarnos la foto. Y fíjense, está todo blanco. También en las calles de la misma localidad. De Brochero, gracias a toda la gente que participó en el 12bloc. Calamuchita estaba más lindo que Bariloche. Muchos comentarios positivos, ¿eh? Fíjense hermoso ver los pinos y esta vista desde la ruta. La foto envió Candela Esturniolo. Parece mentira, pero hace una semana pasamos de los 40 grados y de la situación terrible de los incendios. Y ahora, así, luce Yacanto. Esta foto la envió Anita Asís, que participó muy temprano en nuestro Twitter, arroba el 12bloc. Pero además, Graciela Paredes nos mostró cómo quedó Mina Clavero. Dice que allá hacía cuatro años que no nevaba. Y obviamente, la felicidad compartida en la típica, ¿eh? Los chicos jugando, los grandes también. Y la nieve que pasó a ser protagonista del día. En la foto que nos envió Norpaola Peralta. Es la nieve a través de tus fotos y videos en www.el12bloc.com.ar Bueno, vamos a dar una vueltita por la ciudad porque la gente...